Comienza el juicio de Marta Calvo en Valencia. Esto es lo que ha dicho Marisol Burón, madre de Marta Calvo... ...pocos días antes del inicio del juicio contra Jorge y P... ...que ha comenzado este lunes 13 de junio en Valencia. Estoy muy nerviosa, o sea, estoy fatal... ...pero tengo ganas, tengo ganas de ganas... ...de verle la cara a este psicópata... ...porque no lo puedo llamar de otra manera... ...pero tengo ganas de mirarle la cara y mirarle a los ojos... ...a ver si realmente me vuelve a decir otra vez... ...que él no conoce a Marta. Desde este lunes nueve ciudadanos anónimos... ...se escucharán como un presunto depredador sexual... ...segó la vida de tres mujeres y abuso sexualmente... ...de otras ocho durante 15 meses... ...introduciéndoles cocaína en sus genitales sin su consentimiento... ...en una práctica conocida como fiesta blanca. Entre esas mujeres, Marta Calvo, la joven valenciana de 25 años... ...cuyo cuerpo todavía no ha aparecido. La Fiscalía pide una pena de 130 años de cárcel para él... ...que las acusaciones particulares se elevan... ...hasta la prisión permanente revisable. Se espera que el jurado se retire a deliberar el 13 de julio. Espero que se le haga justicia a mi hija, a mi hija y a todas... ...porque se lo merecen... ...y voy a estar aquí porque soy la voz de todas ellas. Los investigados por el accidente del hinchable de Mislata... ...declaran en el juicio. El propietario y otro responsable del castillo hinchable de Mislata... ...en el que se produjo un accidente el 4 de enero... ...que causó la muerte de dos niñas y heridas a otros siete menores... ...así como el ingeniero técnico que firmó los certificados... ...de la instalación de esta atracción ferial... ...han declarado en el juzgado de la localidad valenciana. Respecto a la familia, yo creo que donde tiene que hablar... ...es en el juzgado, mis clientes han declarado... ...le han contestado las preguntas de las acusaciones... ...de aseguradora y el resto de defensas... ...y nada, no tengo nada más que decir, sobre todo por respeto... ...porque es un tema muy delicado... ...y aquí es en el juzgado donde tiene que dilucionarse todo. Las diligencias previas están abiertas inicialmente... ...por dos delitos de homicidio por imprudencia... ...y lesiones por imprudencia... ...sin perjuicio de ulterior calificación. Está previsto que se acuerde también la comparecencia... ...tanto de diversos testigos que presenciaron... ...como una ráfaga de viento levantaba el castillo hinchable... ...y provocaba que los niños que jugaban en él salieran despedidos... ...así como la de los agentes de la policía... ...que han intervenido en la investigación del suceso. La Guardia Civil de Valencia desarticula... ...un grupo especializado en butrones y alunizajes... ...agentes de la Benemérita han presentado la operación NEWIS... ...en la que se ha desarticulado un grupo especializado en butrones... ...y alunizajes que delinquía la Comunidad Valenciana. Los integrantes de esta organización realizaban butrones en las naves... ...y accedían a su interior sustrayendo no sólo la mercancía... ...esto es curioso... ...también los vehículos que había dentro de estas naves... ...¿por qué? Porque esos vehículos luego eran utilizados para hacer alunizajes... ...en otros polígonos industriales de otras localidades distintas... ...¿qué es lo que hacían con estos vehículos? Como se pueden imaginar se doblaba la matrícula... ...se cambiaba la matrícula para dificultar la labor policial. El material recuperado en esta operación por la Guardia Civil de Valencia... ...supera el medio millón de euros. Este grupo criminal logró robar en los últimos meses... ...bobinas de cobre valorados en 400.000 euros... ...vehículos de alta gama, armas simuladas, herramientas... ...jamones 5J, bebidas alcohólicas, perfume y un largo etcétera. Como también se pueden imaginar toda esta mercancía... ...era llevada a cabo y era utilizada para posteriormente venderla... ...en el mercado negro. En esta operación se han detenido a 12 personas... ...todas de nacionalidad española. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión... ...para 11 de los 12 detenidos.